Vale resaltar que también lo que aquí encuentro en la sala igual es una muestra, porque realmente en los laboratorios no es importante la obra, lo importante en los laboratorios es el proceso, cada una de las obras que miran es obviamente como la parte que de alguna manera sí hizo materia, pero que fue como lo que abordó, por ejemplo, hay unas cosas tan abstractas que de pronto digamos como que, bueno, esto es obra o no realmente, son los vestigios de lo que quedaron de las obras, porque realmente todas ellas están en cuerpo palo, quedaron para esta comunidad, fue tan importante este proceso desde las artes, desde lo visual, desde los olores, desde lo plástico, que para ellos fue como muy grato acogerlas, entonces lo que ven aquí ya son como, si lo que les digo, los vestigios, porque la mayoría están allá, entonces me parece importante rescatarse los laboratorios y hacer eso, ¿no? Enaucar una niña, dijo don Valverde, emitió su urgencia, y el otro lo recontentaron, ay compadre, es tan desgraciado hombre, es ese tan necio, yo quiero un completito machito para que lleve mi apellido, no una mujer por ahora, yo quiero un hijo, un hijo, este es el cuento dicho todos los días por mi abuelito, sino que la misma vida lo declara con certeza, nacer, crecer, reproducir es el orden de esta tierra, donde se fomenta la paz, pero mucho más la guerra, hoy que ya no estás, hay llegados nuestros vecinos, con los que no estamos bravos, nos pegamos puños, trompadas, mapasos, cocachos, por todo camino, ahora con tu alma, Dios divino, para que en el cielo te reciba, con los brazos abiertos y alumbre el camino. Ay no, ay no, ay no, hoy lo enterraremos, ay no, 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 ay no Mi mamá me estaba conchando, estábamos en el muelle, mi mamá me estaba conchando, llegaron los periodistas y nos entrevistaron. Estaba con el muelle, mi mamá me estaba conchando, estaba con el muelle, mi mamá me estaba conchando, llegaron los periodistas y nos entrevistaron. Y ellos le preguntaron, y ellos le preguntaron, y ellos le preguntaron, pero como se llaman, mi mamá me estaba conchando, pero como se llaman, mi mamá me estaba conchando. ¡Suscríbete al canal!